No pesa nada, pues como agarrar a Damián así, se todo. Pero imagínese que se la despatarren esto de aquí. Sí, lo más, tiene que bañarse y estar bien limpia ahí. Porque se ha boleado todo. Usted tiene que ser chocala, estamos haciendo droga a la Wendy. Que ella, pues sí va. Chucuyosa le dijo también. Ya la ríe. No, Chucuyosa no, apestosa que fue. No les crea. No, no les crea. Él lo dijo en su cara, no creo que lo diga. Para hacer droga a la... Ah, sí, a mí me lo dijo. Piensa que ir, soy yo. ¿Quién no ve que le están jodiendo? Bueno, la cosa es que una horita que le dediquen, ponganle mente ya. ¿Cómo anda ya? Solución. Es el cipitillo, ¿eh? ¡Ay, cipitín! ¿Cipitín? ¿Estaba acabando la niña Margarita en el en vivo? Sí, era acabando, la estaba. ¿Quién? Tu mamá estaba acabando la teta. ¿Por qué? Es de King Grata que comandan a niños descalzos. Ah, la niña Margarita. Ah, ya te dije. Sí, mamá. Sí, la niña Margarita. Sí, hoy en la mañana yo creí que ahí estaba la Griselda, fíjate. No, no, no. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y qué estaba haciendo el video? Yo estaba en vivo hoy en la mañana, estaba lavando. ¿Cómo él estaba en vivo? Me puse a lavar. Bueno, ella me puso a lavar porque... ¿Qué son los en vivo de Fermín? ¡Ja, diablo! Es de verdad, mamá. No, pero, no, pero yo... No, pero yo me pongo, yo me pongo a la... Yo me ponía en vivo, bueno, no sé. Yo no... Pero fíjate que te falta más porque... Sí. No, por ejemplo, a él porque para el río. En cambio, a eso te encanta el río porque el río es súper chupo. No, en cambio, a él sí. ¿Y qué dijo tu mamá? ¿Ah? ¿Qué dijo tu mamá? No, que dice que ya le da cosas que ver al niño que a veces cómo anda, que anda así caminando. No, 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 no. ¿No te engañaste? No, no solo lo muteé porque ella es muy imprudente, se pone a decir cosas. Igual es que lo mía. ¿Cómo es que te parece bien? No es nada, mi papi cuando nos van a elevar a la casa, ya que suerte la clase cortó el pedacito. ¿Qué dijo? No me acuerdo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, no. ¿Qué dijo? 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 Vamos a ver cuánto vende la Claudia en esa. Vamos a ver cuántas ventas. Hay gente que no le gustan las cámaras. Ah, no. Bueno, a ellos sí le gustan porque ganan el canal. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, no. No, no. Mejora la clientela. Ya. Sí, sí. Sí. Nos mandaron. Sí. Vaya que estamos grabando, dijo usted. Pachepe. 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 Son 50 dólares que manda la niña Irma. Irma. U. U. Ajá. La niña Irma U. ¿Al revés? Ajá. U. U. No le gusta que le pide todo el apellido. Ajá. A la U. A la U. A la U. A los... A los señores. Ah, ok. A la U. ¿Cómo es el nombre? Ucles. Ucles. Pachepe. Pachepe. Encima del niño. Vaya. Me dijo que se los dieras ahora. No me dijo la hora. Así que yo ahorita lo puedo estar aprovechando. Yo espero que se los dieras en Navidad. Ajá. Que era para ahora. Por eso fui yo ahora a sacarlo. Le manda 25 dólares a usted. La niña Irma. Es la señora que bendició a Miki la primera vez que llegó a ella. ¿Usted sabe de quién? Gracias. Muchas gracias. Que Dios me le bendiga. ¿Cómo es? Irma. Eso. Bueno, porque yo ya lo tengo. Ajá. Manejado. Ya para acabar, acabar. Bueno, entonces... Este... Este... Te cuidó. Ella fue la que estuvo ahí cuando él estuvo enfermo. Y ella le dio el último adiós ahí en la casa de ella. Gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias a ella, niña Irma. Gracias, niña Irma. Por el cariño, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Gracias. Como dice la teta... No, hijo tiene bastante. Exactamente. Lo de hijo también, cuando le ven a los padres, es como que se nos... Ajá, se siente la satisfacción compartiendo la alegría. Ajá. Como como un hijo, no le hará falta ya la teta. Ajá, a saber. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Díganle, dime si ella tiene una hija. Ah, si está congelando. Igual, este... Don Saulito... Le mandó a regalarle a donita Carmen 50 dólares. Pero todavía están en el banco. Ajá, ajá, ajá. Y a Don Miguelito le mandó a regalar 25 también. ¡Salud! Más hecha también la tuya. Gracias. Todo, Wendy. Me mandó a regalar a Don Saulito 25 a mi papi y 50 a mi carne. Ok. Y también me mandó a regalar 25 a mi. ¡Gracias! Ah, espérate, espérate. Yo, espérate, me equivoqué. Así le iba a hacerme. Y también me mandó a regalar 25 a la chucha. ¡Eso! ¡Jajá! ¡Jajá! No te voy a equivocar de bolsa, ¿cuál es cuál? ¡Jajá! ¡Jajá! Y también le mandó a regalar 25 a Pirul, a Pei y 25 a Hueso. Ah, ok. Pero como ellos tampoco están ahora, ¿verdad? Sí. Entonces, no, no, no se puede. Y también le mandó a regalar a Toritito y los niños. Les mandó a regalar cuetes. Gracias también a Saúlito por ayudarme ahí. Sí, cómo ha cambiado, ¿verdad? ¡Ay, Pirul! ¡Ay, Saúlito que le pedía la coca aquí! No, qué bueno, qué bendición. ¿Por qué no? ¿Por qué no caiga el mundo? No, tú le dijo a la cara aquel día. Que tal vez aquí él tal vez podía. Quería. Pero no podía. Ella es más diferente porque tal vez no tiene riqueza, pero ya va... Sus posibilidades son muy diferentes. Exactamente. Sí. Pero gracias a Dios, ahora ya está allá. Y gracias a él siempre. Le mandó también para el teléfono, ¿verdad, güey? Sí, pero... Igual le mandó a todos los niños. Le mandó a Mateo también, al niño que pasa siempre. Y le mandó a la hija de él también, al otro cipotillo. Ah, ok. A Justin. Justin Bieber. Y a la Brenda le mandó 15 dólares. ¿Tres vale la manita esa de tu lado? ¿Cómo va? Ah, sí, tres. La puntilla es tres. Este... Le mandó a regalar a la Brenda 15 dólares porque la Brenda dijo que no quería cuetes. Ah, qué mejor. Pues hubieras comprado churros y entonces los hubieras vendido. Y la Brenda le regaló al niño porque el niño que... ¿De las pacayitas? De las pacayas. Venía a comprar un barcito de cuetes. Ah. Que venía a vender naranjas. Ajá. Entonces pasó ahí y me preguntó a los cuetes y la Brenda me dijo... Yo le iba a dar pero la Brenda me dijo... Dale de mi 15 que mandó mi tío, dale 5 a él y solo me da 10 en efectivo. Ah, mira. Qué bonito. Y también a Claudia le compró 5 más y 5 dólares a otra niña que ha dado con él. Ah, qué bonito. Ya van a pasar bonitas ahora la Navidad. No le digo la teta. La teta de la niña diciendo que me agarro por estos niños. Le digo yo... Ay, qué le ha pasado. Hoy que reviente esa cantidad de cuetes. Le digo que van a sentir que están... Ah, sí. Y es que tienen todas las marcas que son por a la que le hagan. Qué bonito. Uno cuando es así, venga cómo cuida los cuetes. Yo me acuerdo. Sí. Me acuerdo, papi, un dólar nos daba a nosotros. Y reventaban uno cada hora. Sí. Y el de la mañana hasta la mañana. Un animalito de esos que vale hoy, cuánto vale, chico? Uno treinta y cinco, creo. Vaya. ¿Ese tiempo que esas palillas te cuantas? Tres horas palillas. Tres horas palillas. Ah. Pero cuando... Me cuantas horas. Dos horas palillas cuando es mi tiempo. Bueno, yo me acuerdo que lo daba mi mamá. Nosotros veintisinte cuetitos cada uno. Y entonces nosotros... Yo no cuidaba porque para que no se le acabara. No me acuerdo. Para las navidades cuando nosotros estábamos pequeños, la niña, la finada Teodora, Ella vendía mango tiernito. ¿Quién se acuerda? Ahí donde la niña reina. Ajá. Qué rico ese mango. Sí. Ella vendía cohetes también, yo me acuerdo. Y ahí pasábamos nosotros cuando íbamos para la iglesia, a comprar una corita de mango. Y la... Y la... Y la voladita de...